Ibar Pérez Corradi Ibar Ernesto Pérez Corradi Uno de los grandes regalitos que tuvimos en el país fue ese ¿Y qué regalito? ¿Serás mi hermano Pérez Corradi? Buscaba en Argentina por triple homicidio y tráfico de anfetamina Efedrina Efedrina Y requerido por Estados Unidos también No terminaron condenado por efedrina Siete años Pero el otro sí, el otro sí dirigente El triple homicidio Sí Pero lo concreto es que acá también dejó procesados ¿Y por qué dejó procesados? Porque tenía documentación paraguaya Uno de los tantos casos que se le proveía documentación paraguaya Muchísimo caso Y con esa documentación paraguaya se supo manejar acá en nuestro país Yo escribí este artículo, ahora que estoy viendo Sí, recuerdo, recuerdo Lo llamativo fue cómo él siendo ahí El título es muy elocuente y no es nuestro En Argentina también publican lo mismo Era el criminal más buscado y él se paseaba por acá Fue el Alto Paraná específicamente Sí, fue el Paraná Country Club Tuvo ayuda de la policía para el efecto Por lo menos, por lo menos eso es lo que hoy concluye Un tribunal de sentencia integrado por Víctor Medina, Olga Ruiz y Elsa García David Nicolás Benítez Mesa es este Y este es Luis González 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 Ambos son suboficiales primero De la Policía Nacional Sobre todo David Nicolás Benítez jugó un papel relevante porque era jefe de identificaciones De la oficina regional de Alto Paraná En Benjamina se va al Chaco, en realidad Pero él fue el que consiguió la documentación Te cuento cómo fue y después me contaba Él lo que hizo fue, probablemente trajo de Alto Paraná La foto de Pérez Corradi En la anterior, podemos ver en la página anterior La foto, las huellas dactilares y la firma Acá está, él fue el que trajo esto Y después esto, la foto, la firma y las huellas dactilares Trajo desde su base de Benjamina se va al Chaco Pero él le habría tomado la foto en Alto Paraná Y vino acá a la base de Asunción Y ahí el otro suboficial, Luis González González, ¿qué hizo? Esos datos, agarró y clonó Hizo una cirugía Y pegó en el prontuario de un tipo que ya había muerto Walter Miguel Ortega Molinas Hacía 13 años que había muerto Entonces le pusieron la cara, la firma Y las huellas dactilares de Pérez Corradi Al prontuario de ese paraguayo que ya había muerto Y ahí lo metieron en el sistema informático Automáticamente, revivieron El sistema dactiloscopio, es decir Se hizo un ciudadano paraguayo de la nada Produciendo esos documentos ¿Qué papel jugó ahí Derlis Concepción Mallorquín? Derlis Concepción Mallorquín era un agente de antimafia El primo de la mujer de Pérez Corradi Quien era el que supuestamente le consiguió Le hizo todos los contactos Bueno, David Benítez fue condenado a 5 años de cárcel La mayor responsabilidad recayó sobre él Derlis Concepción Mallorquín a 4 años Y Luis González González a 3 años Un funcionario de migraciones En nombre de Gustavo Morán fue absuelto Ah, porque en su casa es que le sacaron la foto Sí, en disidencia Eso dijo la jueza Elsa García No tenían que, teníamos que verlo condenado Pero fue en voto en minoría Final de otro capítulo de Crimen y Castigo La invitación para una nueva emisión El próximo lunes a partir de las 18 horas Siempre por ABC TV Buen fin de semana para todos